Ya dice así, para todos aquellos que les gusta el peligro, la monta de toros o la suerte ya no, un jaripeo o un coleadero. Solamente te pedimos de un río que nos permitas cumplir ese espectáculo, que nos permitas aguantar ocho segundos en la monta de ese gran toro, porque puede ser mi última monta o tal vez el último rodeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!